¿Para qué? Para amarrarlos y mañana solo los agarra bolas. La hojita mía. Yo lo tengo, a ver. No sabíamos que la hoja se ve muy pequeña. ¡Está! Está pequeña. ¿Y por qué no vuelvan a cumplir mi tío? Mi tío, mi tío. ¿Tiene pues? Sí, es de los justices. ¿Cuá? ¿Cono que tiene? ¿Ya tenés? ¿Por qué no avisás pues? Como yo lo tenía y no me dices nada. Es donde quiera, conoce, pero no diga. No, como yo. Está ahí me encargado, me dio cientos por mañana. ¿Para seguro que hay su aviso? ¿Seguro? Sí. Los huevos tienen bastante. Así ahorita van a limpiar las hojas. ¿Ah? Van a limpiar las hojas. Ya está ya el maíz. Ahorita se va a poner a dorar la pepita. Oh, ahí está el maíz ya. Ahí está el maíz. Listo. ¿A quién huele una rica crema? ¿A quién? A vos. Sí. Sí. ¿Quería lucir su crema, Jordi? Jordi, vos querés echar crema. ¿Tú? ¿Entonces? Ah. Ah, eso huele. ¿Cuál? Eso. Si le echan a la carne no está bueno. Ah, eso. ¿Cuál? Eso, para que salga doloroso el tamaño. La carne. ¿Cuál? Padre santo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Echale, pero yo lo hice. Ay, mucho. Yo lo hice. Para que él se lo ponga. Y el dulce va a salir. A veces hay que sacarlo. ¿Se va a ir a moler entonces? Sí. Sí, pero hay que adorar primero la pepita en la pepitoria. ¿Dónde están las pepitas? ¿Con el franco? ¿Qué retira? Esos son los pedacitos que se van a echar a los tomalitos. Sí. Eso ya está matiendo el pollo. Oh. El pollo ya lo están matiendo ya. Este es listo para... ¿Qué pulso tiene doña Vita va? Ojalá. 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 ¿Tiene buen filo? ¿Tiene buen filo? Sí. Ah. Mirá, pues. Mirá cómo hay estas alturas. Y mamá, que ese pollo rinde más que el... Por el plástico. Mirá, nuca, las hojitas. ¿Por qué va a caber ahí un canón? Se dobleguen. Es que... Nosotros fuimos a la nueva de primero. Ahí para allá estábamos los caras. A Quetzal, cada uno. Y resulta que después... Solo se fue nuca con alboris a traer hojas. Pero como ven de que a los hombres siempre los babosean la mujer. ¿Por qué no quería ganar? ¡Apa! O ya sea que ellos nos dijeron, denme cualquiera. No vamos a destristinar a los hombres, pero creo que se van al número uno en eso. Por eso fue de que no... Será. O sea que nos servimos para comprar cosas de cocina. Para cocinar. No todos, digo yo. Yo sí. ¿Usted te gusta la cocina? A mí sí me gusta la cocina porque hay comida en la cocina. ¿Pero solo por comer? Pues sí. A mí sí me gusta la cocina. A Nazario también. ¿Esta preciosa es el día mañana que te mande tu hija a comprar? ¿Qué vas a hacer? Le compro. Cualquiera, pero la coja que se lo hace yo. Ajá. Cuando me mande la Michelle no importa. Llevo ahí, te conoces. Cuando la mande la coja. Ay, chica. Ay, chica. Ay, chica. Ay, chica. Te mira, van a ir a reclamarle a la red. Yo no, porque yo no la mencioné en primera. Bien. Sí. Ahora sí. Sí. Vamos a terminar el canatojo así después. A ir a hacer la masa. Va a ir nunca. A grabar, pero tiene que esconderse porque el muchacho mira la cámara. Es que siempre se da cuenta. Dice, grabá aquí arriba. Dice, pues grabé arriba, pero cinco pesos. Cinco pesos más. Te digo, grabá aquí arriba. Ajá. Pero te cobró la vista del público. Ajá. Ajá. Del público. Ajá. Ay, nunca. Ajá. Mira. No me di cuenta. Sí. Ay, sí. Ya no te voy a hablar. Se murió. Se murió chilito. Se murió chilito. Se murió chilito. En el Perú. En el Perú. En el Perú se va a hacer la masa, va. Sí, pero. Ajá. Sí, pero. Ajá. 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 Lo que. Todo sea por la gente que. Que está por ahí. Eh, vamos a alegrar el día de mañana, hombre. Exactamente. Gente. Hay unos ancianos que, uuuuh. Dios. Ni siquiera piensan que mañana es viernes Menos que sea el 31 Entregar Si va De vera va Pues es bueno Voy a pagar un viajecito Pues ir a entregarlo Dios Es cierto No yo ya lo había Yo ya lo había pensado Pero necesitaba alguien Que me dijera Echale vos, hacelo O sea no cuesta Dice que ya lo había pensado Pero vino alguien Vino alguien Y de una vez Me dio el tiro de gracia De una vez Y empezó a ponchar Ese fue el detalle Mucha les dijeron que pongan el pañal de una vez Y no lo están poniendo Mira O sea que no es lo mismo Ese es como el pañalito Ya vení Si me tienes una hoja de esta grande Pero cuál es Cómo es Cómo es para discernir Eso sea para saber Se ve Se ve Va que esto No se parece con esto Una Una de cada Oh Ya ves Ya lo sabía Porque no lo sé Ese es el problema Va Pero va que no hay muchos de esos pañales No pues Porque la señora Se aprovechó de ustedes ayer Muy mala entonces Es que todo vendedor Quiere vendedor Si esa señora La vuelvo a ver Le voy a pegar juego A su negocio Me dio tanta cólera Le voy a decir que me estafó Solo por el hecho Que veníamos dos hombres Ya no es una gran bruja Ya sí Ya macizo Llegué a ese lugar Y le pegué juego Por nada Tal vez Tal vez la doña Ni siquiera piensa Que ese va a ser El día de pérdida Para ella Va a pasar A ver Más de date Que vos le echándole juego A su negocio Y tenés a todo Muchos pañalitos Todo para tu lula atrás Si le damos Aquí hay No, no podés Entonces ¿Cómo van a envolver? Espérame aquí Y si ponemos la hoja En un lado Y el pañal En otro lado También Va Ahí sí Porque yo siento Que así me voy a confundir Mira Ahí hay bastante ¿Cómo te vas a confundir? Yo sí me confundo Sí ¿Se confunde uno? Mira aquí pone la hoja Aquí pone el pañal Va a eso y déjalo Ay Dios mío Tan poquito y tan chiquito Rebe No, en el parque de esta Vi ya lo contaba Qué babosada es esa Por Dios santo ¿Quién dice que un hombre Es una mujer más fuerte? No, es eso Lo que pasa es que no me dijiste Ay, escoger las más grandes Si nosotros teníamos tiempo Y nos sentamos ahí en el parque ¿De qué sirve tener el todo Tiempo? No, necesito Un bolso de hebra Pero te digo Me hubieras orientado Un poquito Dije yo No me llamas Todavía le dije Nunca Qué más hacemos Ya, nada Teníamos Tiempo De ir a reclamarle Y volverle su hoja Y allá sí venden Bastante hoja No estaban a dos por quince Yo le digo a mamá Que allá En la nueva Estaban a dos por quince Mucho Mucho dinero Conscientemente así No No se puede trabajar No puede No consideran un poquito Esto que Jordi Esto bien Vaya Está jugando Anoche Jordi Se dio gusto Jugando pelota Cuando me era pura Pura gota de agua Me dio mi mamá Anda cambiando Anda bañátelo Hijo el pobre Anda cambiátelo Entonces que Si es que jugó bastante Hasta para uno de grande Lo que pasa es que una vez No entiende Yo me baño Cada tres días me baño Ajá De una vez Puro Puro El hombre El hombre que no se ha bañado Toda su vida Ese hombre anda Pupé De una vez Vaya llega 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 El pan calientito ¿Por qué tendrá esto Es la ceniza Que cae De los volcanes No No es eso Bien ¿Y tú cómo no caes Si las hojas están así Ya están volteadas? Es que el aire El aire así ya se ve El aire así ya se ve No Eso no es bueno El aire así ya se ve Pega de los dos lados Acá solo un ratito Pasa el aire Y más sin embargo Ni lo sacan ¿Ve? Eso blanco Yo digo que es Es como se llama De la hoja Es como la protección De la hoja Llega Oh Pueda Digo yo O sea que los tamales Van a salir chiquitos Pero con buena carne Ah sí Excelente Bueno amigos Mejor así pequeñito Mira Que te coja Muy feo va Mucho mordés Y nada Ajá Mucho mordés Mucho mordés Y ya está lo de aquí Bueno entonces Cuídense bastante Ustedes Creo que Van a ir al motor Vamos a ir al motor Vamos a ir a hacer eso Al toby No Va Nos vemos Hasta en una próxima Gracias Gracias Mucho mordés